Merengue 300 ¡Gracias! ¡Bueno de tres bandos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Como mi dueño! ¡Como impacto! ¡Número 1! Vamos creando Vamos creando Vamos creando Vamos creando Vamos creando Vamos creando ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Hoy llegó mi canto hasta Maracay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo andaba por la Mercedes Caminando con mi jeva Me metí en la quinta bar Me metí en la quinta bar Allí la cosa estaba buena Tocaban unos DJs Gustavito y Tony Guerra Y pusieron mamazota Los temas de Manny B Allí se tendió la cosa Oye, qué bueno está La rumba que suena con afrolatilla Mi jeva no para de bailar ¿Dónde están los tragos? Estoy sudado Si tú sabes que te gusta la cosita Te ponemos sabor a tu rumbita Mira cómo me ve la morenita Ahorita no te pongas a losita Yo soy pa' ti, pa' ti nomás Vamos a bailar, vamos a gozar Que si no la estampora como usted de allá Que aquí para, cum para, cum para, cum para, kim para Ven, 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 ven La quinta está en candela Vamos a bailar, vamos a gozar Con los mejores DJs de Venezuela ¡Vaya! ¡Vaya! Yo andaba por la Mercedes Caminando con mi jeva Me metí en la quinta bar Me metí en la quinta bar Allí la cosa estaba buena Tocaban unos DJs Gustavito y Tony Guerra Back to back Y pusieron mamazota Los temas de maniví Allí se prendió la cosa Oye, qué buena está La rumba que suena con afro latinao Mi jeva no para de bailar ¿Dónde están los tragos? Estoy sudado Si tú sabes que te gusta la cosita Te ponemos sabor a tu rumbita Mira cómo me ve la morenita Mamita no te pongas a losita Yo soy pa' ti, pa' ti nomás Vamos a bailar, vamos a gozar Yo soy no la tambora como celia ya Que quimbala, cumbala, cumpa, quimbala Vem, vele, vem, vele, vem, vele La quinta está en candela Vamos a bailar, vamos a gozar Con los mejores DJs de Venezuela ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!